que dice lo siguiente, Salud reprogramará citas de pacientes en Lima Metropolitana y Callao en relación con las dificultades presentadas en el transporte público que han afectado la asistencia de los usuarios a sus citas médicas. El Seguro Social de Salud informa lo siguiente, Salud brindará todas las facilidades a los pacientes que no puedan acudir hoy jueves 26 de septiembre a sus citas médicas programadas en las diferentes especialidades de los hospitales en Lima Metropolitana y el Callao. En ese sentido se coordinará la reprogramación de dichas citas en el menor tiempo posible. Los nuevos horarios serán comunicados posteriormente a cada paciente a través de los canales oficiales de Salud. El Salud reafirma su compromiso de seguir trabajando para ofrecer un mejor servicio a la población asegurada comunicado oficial en torno a la paralización de transportes en Lima y Callao. Además tenemos información del Ministerio Público que dice lo siguiente, atención con esto, muy bien, Fiscalía de la Nación a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales presentó una denuncia constitucional ante el Congreso de la República en contra de Luis Alberto Otaro La Peñaranda en su condición de Presidente del Consejo de Ministros. La Fiscalía de la Nación a través del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales hace de conocimiento que se presentó una denuncia constitucional ante el Congreso en contra de Luis Alberto Otaro La Peñaranda en su condición de Presidente del Congreso como presunto instigador por el delito de colusión simple y agravada en agravio del Estado. Los hechos imputados están referidos a la contratación de la investigada Rosa Pierina Rivera Bermeo, amiga del investigado Otaro La Peñaranda, cuando ejercía el cargo de Presidenta de la Presidencia del Consejo de Ministros en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de Vida realizada a través de órdenes de servicio para que preste servicios en la presidencia ejecutiva así como en la gerencia general de dicha entidad. Esto pasa en nuestro país, esto pasa en la política nacional, esto pasa en radio.